Hola, buenas tardes a todos nuestros amigos de Network Noticias. A esta hora desde Bogotá. El cerro de las antenas en Bogotá está ardiendo. Esto está afectando bastante la calidad del aire en la capital del país. Así que a la hora reportamos que continúa el incendio en los cerros de la ciudad de Bogotá. Y afecta bastante, se siente bastante el olor. Se arde en los ojos de hecho. Está bien fuerte, bien fuerte. Este incendio forestal que avanza y que han trabajado varios organismos de socorro. Y hemos visto un helicóptero de la Fuerza Aérea tratando de apaciguar las llamas, pero sigue ardiendo. Y bueno, esto es lo que pasa hasta ahora en la capital del país. Toda esa nube que ustedes ven es humo. Humo de todo esto. El incendio que está incontrolable en los cerros de la ciudad de Bogotá.